El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos como inundaciones y tormentas. Las personas que viven estas situaciones pueden verse expuestas a sucesos potencialmente traumáticos, como presenciar lesiones graves o la muerte. Los fenómenos meteorológicos extremos también pueden repercutir en alguno de los determinantes sociales y económicos de la salud mental al provocar desempleo o falta de vivienda. Cuando hablamos del cambio climático, el cambio climático es un asunto normal que se da a lo largo de toda la existencia de la tierra. Lo que está ocurriendo es el aceleramiento de este cambio climático y lo está causando el hombre. Por eso se llama el cambio climático causado por el hombre, donde el tema más pertinente cuando hablamos de este aceleramiento del cambio es el calentamiento global, que es producto de toda la contaminación que está causando el abuso, el mal uso y la soberbia del consumismo en el ser humano. ¿Qué es lo que ocurre eso en el ser humano? Hay estudios hechos por la Asociación Americana de Psicología APA, por ejemplo, que dice que el extremo de calor provoca cambios comportamentales en las personas. La vuelve más iracunda, la vuelve más violenta, causa también depresión, aumenta la ansiedad y esto va a hacer que el comportamiento humano sea agresivo y de alguna manera no ser capaz de prevenir lo que pueda hacerse con un comportamiento iracundo y violento. Como consecuencia, muchas personas experimentarán mayores niveles de angustia psicológica y una minoría puede desarrollar problemas de salud mental más graves, como trastorno de estrés postraumático, depresión o trastornos por consumo de sustancias. El cambio climático, por ejemplo, cuando hay deslaves de tierra, cuando hay un huracán y estos desastres van a provocar una afectación en los cultivos, van a provocar afectación en las casas, en la vivienda, inclusive hasta pérdidas humanas. Las personas que se han enfrentado a estas afectaciones de forma directa van a desarrollar trastorno de estrés postraumático, pueden desarrollar depresión, pueden desarrollar trastorno de ansiedad, pueden desarrollar inclusive conducta suicida en dependencia de la magnitud de la pérdida. Porque el impacto de un fenómeno natural que causa desastres a nivel físico y humanos siempre va a ser algo muy terrible para la psique y para la salud humana. Nora González, Noticias 12.